El balaclava again, hablando de su ex, el balaclava again Ella no enciendes la llama, ella no estoy a tu alcance Ella no duele ser mi cama, ella no se acabó el trance Corta rollo, no soy tonto, poco a poco, enfriando vuelta en mitad El cerceo, las visitas, las llamadas a las tantas Estoy free, como el viento, ya eres mi ex, me interesco Estoy free, estoy contento, ya eres mi ex, me interesco Sigue siendo tu pussy en mi Xiaomi, contigo las más cortas Pero escucha que letra más cursi, jodida memoria rosa Que de momento son los que yo no te podía ver, bebé Que hiciéramos otra cosa y no la de ayer, bebé Tranquila que ella solo me sostiene un alfiler, bebé Ya no hay mucho en el blister Ya no sueño contigo, ya no me invento que sueño contigo Ya no imito, ya no me pienso ni los puntos ni las letras Ya no me excitas Eso es lo peor Estoy free, como el viento, ya eres mi ex, me interesco Estoy free, estoy contento, ya eres mi ex, me interesco Y ya no, enciende la llama, y ya no, estoy a tu alcance Y ya no, hueles en mi cama, y ya no, saca por dante Eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo peor Estoy free, estoy contento, ya eres mi ex, me interesco Estoy free, estoy free, estoy contento, ya eres mi ex, me interesco Amén 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 Amén